En esta segunda reunión pudimos seguir avanzando. Yo la primera fue muy satisfactoria en cuanto a la postura de la dirección y la voluntad de colaborar. La primera fue más introductoria, hacer un diagnóstico de cómo es la situación hoy de los cartoneros y las cartoneras. Y hoy avanzamos en algunas propuestas de trabajo en conjunto, como por ejemplo recuperar la chatarra, parte de los metales de los puntos limpios, que es un problema, todos están abarrotados. Bueno, estaría la posibilidad de que hay que solucionar una cuestión más formal del lugar y demás. Eso lo podamos procesar los cartoneros porque son ellos los que separan, digamos, una cocina, un termotanque, cualquier objeto de ellos. Ellos los abren, los separan y los venden por metal. En cambio los puntos limpios hoy venden por bulto, lo que significa un menor ingreso. También hablamos sobre una cuestión de promoción ambiental, que es educación ambiental. Es una línea fuerte del MT a nivel nacional, una línea de trabajo que ya tenemos bastante instalada. Y la idea es, con instituciones, principalmente con una escuela, trabajar la educación ambiental, pero no desde el punto de vista del reciclaje como un fin en sí mismo, digamos, sino ponderando el trabajo que hay detrás, las familias que viven de eso, cuáles son sus condiciones y demás. El eje sería el reciclaje con inclusión social. Ahora, Daniel, uno se sorprende en realidad al ver los números. Bueno, ayer decíamos que Punto Limpio iba a conocer, alrededor de 400.000 toneladas recibió los puntos limpios de la ciudad. A esto hay que sumarle 400.000 kilos, recibieron los puntos limpios. O sea, hay que sumarle lo que trabajan los recuperadores urbanos, los cartoneros. Son cifras impresionantes de cantidad de residuos. Sí, son cifras enormes. Leí la nota de los puntos limpios. Es un trabajo muy valorable que se hace, pero aún así los cartoneros recuperan más. Más si lo hacen en condiciones pésimas, sin elementos de seguridad, dependiendo de los intermediarios, dependiendo de las condiciones climáticas. Si llueve no pueden salir a trabajar y aparte es un trabajo hoy de subsistencia. Y bueno, todas estas cosas las llevamos a la reunión con la Dirección de Ambiente y lo entendieron perfectamente. Y ellos también quieren potenciar este trabajo que beneficia a ambas partes. A la dirección les representa un... A la ciudad mucho. Sí, a la ciudad y a los cartoneros les surge, digamos. No solamente buscamos... O sí, entendemos que hay que poner a ese rol del reciclaje y del servicio público, pero son cuestiones urgentes que hay que resolverlas de los cartoneros y los cartoneros. Yo te decía a ver si son los municipios más grandes, los municipios más chicos o qué lugares en la Argentina trabajan mejor y recuperan más porcentaje de residuos. ¿Y qué pasa en Tandil en ese sentido? Y como los municipios chicos son en general los que pueden llevar de manera más efectiva las políticas de separación en origen y recuperación. Pero la ciudad de Buenos Aires trabaja hace muchos años ya con los recuperadores urbanos y tiene una política de separación bastante efectiva, en la que igual están incluidos todo lo que es legislación y demás, incluso el trabajo mismo en los predios, en la logística, en los camiones y demás, está a cargo de cartoneros y cartoneros de cooperativas del MT. Entonces hoy también lo que hablamos hoy con la gente de Mediamente es que a la hora de pensar ordenanza tenemos mucha experiencia acumulada. Hoy un problema de los cartoneros es el trabajo en el centro. Todos los comerciantes, se generan muchísimo, todos los comerciantes se sacan de la vereda y muchas veces tienen problemas para ingresar, se generan inconvenientes con los mismos comerciantes, con el tránsito y demás. Bueno, esa situación existe, hay que blanquearla, hay que legislar para que eso pueda trabajar de manera ordenada y sin inconvenientes para los cartoneros. Para cerrar, es muy poco, me decías, el porcentaje de lo que se recicla en Tandil. Sí, sí, los puntos limpios, ahora habría que actualizar el dato, pero están recuperando un 0,7% del total de los residuos en Tandil, es muy poco, pero entendemos que hay muchísimo potencial y ese también es el espíritu con el cual vamos a las reuniones, hay muchísimo por hacer. Los cartoneros particularmente necesitamos un galpón, un predio, si no el techo es el que tenemos hoy, digamos, que si bien es un aporte sustancial, recontra importante, no podemos avanzar más que eso. Por el tema galpón, desde la dirección de medio ambiente acompañan, pero no están pudiendo resolver la cuestión del predio, pero sí tenemos en vista uno del ferrocarril, que está en comodato con el municipio, actualmente sin ningún tipo de uso y que es ideal por su ubicación, por la ausencia de vecinos, etcétera, es grande. Así que vamos a pedir una entrevista con el doctor Lung y a ver si nos recibe y podemos resolver, porque hasta ahora llevamos a todas las instancias que tenemos de diálogo el reclamo por el galpón. Hay muy buena predisposición, eso hay que reconocerlo, pero no estamos pudiendo terminar de destrabarlo, así que puntualmente ahora queremos seguir avanzando con el galpón.